Tú me has dicho que toda la gente de la cumbia, la gente que la conocía, a esta señorita Marino, sabía que esta relación era real. Que incluso cuando la llamaban a su teléfono, era Hamilton Prado quien respondía el teléfono las 24 horas del día. O sea, vivían juntos. Eso lo digo porque casi toda la farándula, lo sabe, él contestaba el teléfono de ella. Ahora, prácticamente él vivía en la casa de ella, que según tengo entendidos, él alquiló a ella. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos? En Los Olivos, en la avenida Carlos Isaguirre. Cómo no, no lo voy a saber. ¿Tú has estado ahí? No, yo no he estado ahí. No, pero te sabes la dirección. Porque vamos casualmente al mismo spa. Entonces tú sabes que en el spa todo se habla. Sí, seguro. Ok, entonces tenían un romance de cuatro meses. Claro, él iba todo el día. Eso es Bob Populi, casi toda la farándula, mitad de la farándula lo sabía. Y ella realmente pensaba que Amor nos iba a separar. Porque ese es un truco. Eso sí, esa parte sí, yo no lo sé. Pero eso también de la noche a ti, ¿no? Ese es un truco antiguo. No lo contestaba. ¿No te parece que es un truco demasiado viejo? Yo me voy a separar, ¿no? Esa parte sí, yo no lo sé. Pero, o sea, hay que ser un poco ingenua, ¿no? Eso sí. Ahora, ¿qué te parece la actitud de Cristina Rodríguez, la manager del grupo, que la expulsa? Y nosotros lo comentamos ayer porque es como que ella fuera, pues, la madre superiora, ¿no? O sea, ella se ha afectado mucho moralmente. Su susceptibilidad religiosa se ha visto herida, ¿no? Por este romance extramatrimonial, ¿no? Y entonces la expulsa. Pero sí, ella también sabía. Todos sabían, obviamente. No debía expulsarla, debía apoyarla. Porque además llevaba mucha prensa, ¿no es cierto? Claro, porque al contrario, eso levanta más el grupo, ¿no? Ahora yo no sé qué problemas han tenido internos entre ellas dos. De hecho, que había una discusión. El motivo, por la verdad, que dicen que supuestamente ella, Cristina, es la que ha hablado, ha pasado el dato, supuestamente, ¿no? Ahora yo no sé más porque eso... Bueno, eso nos consta porque aquí también llamaba, ¿no? Era como que ella quería un poco ofrecer el producto a los canales de televisión. Bueno, obviamente, pues, quería, quiere que su agrupación surja, ¿no? Como todo el mundo, pero... No, ha debido apoyarla. Para mí ha debido apoyarla porque era su trabajadora y ha debido apoyarla. Ya la lanzó a la calle. Porque ella también, o sea, no puedes tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Correcto.